Son las 1.35 Gracias, padre, por la bendición de nuestro Dios. Sí, es auténtico. Antes del día. Imagino que nos volcamos con esto. Eso de marejón la tía. Y esta es la musla, ¿verdad? Bueno, contá, gordo, boludo. Contá, buen copiloto, ¿qué te haces, hermanito? Ya, boludo, te hablaste. Que me cortaste la instalación, ¿verdad? Bien linda, mi show, boludo. Sí, es horrible, boludo. Bueno, yo voy a hablar un poquito. Estamos acá, no se ve un pedo. Yo te digo que con las cámaras se ve mejor que con el vídeo. Pues ya soy un pedo natural. Esa luz blanca que se ve ahí es un auto que viene de frente. Ese que nos va a cruzar son unos autos. Pero, ¿qué es? De aquí nos vamos en una autopista. Hola. Si jodito, ¿qué es eso? Bueno, quiero que sepan que en nuestro último momento fueron muy felices. El de usted, hijo de puta, yo estoy muy... No, 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 vale. Hijo mío. Abuelita, necesito, boludo. Mirá, mirá, mirá. ¡Eso es un copiloto, mirá! ¡Eso es un copiloto! Ah, chiquito, esto es pelado. No se ve una goma. Y así por... ¿Eh? Me largó un pedo, muchacho. Andá la puta, boludo. Y no para. No, y si mañana. ¿Vas a mañana, boludo? Bueno, ojalá que esté lindo mañana después del partido, boludo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es un peso! ¡Eso es un peso! ¡Eso es un peso manejado, carajo! ¡Sobrevivimos! Acá va a pasar que vos sobrevivimos. ¡Vive! ¡Vive Rosario, bro! ¡Por Dios, bro! Bueno, ahí tuvimos un pequeño despiste. No sabía nada por el colectivo. Pero ¿estamos? Ahora cuando ustedes ven que esto queda en el piso y queda todo oscuro porque... Terminó. Mamá, te amo. Sexy, te amo. Te amo mucho, mi amor. Te extraño. Mamá, otra vez te amo mucho. Mamá, otra vez te amo porque te extraño todo. ¿No? Yo en el piso y tenía mucho. Uy, 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 uy. No, no, no. No, no, no. No me importa, Gordo. Me has hecho la ola, boludo. Yo también tengo el frío, boludo, pero... Quienes que nos morimos, bro. Este tipo vivía, el donde se perdieron en la montaña, boludo, boludo. Ah, no, 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 no. Esa era nieve, no era agua, bro. Me duele mucho esto. Las camionetas son chifas, están acostumbrados a esto. Bueno, vamos a cortar porque esto está muy...